Rayos de sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Pa' cuando te vuelva a ver Rayos de sol sobre mi piel Sigo buscando tu carita Entre mil barcos de papel Yo no sé por qué te extraño Si no sé cuál es tu nombre Si nunca nos conocimos Solo sé que llevo tus ojitos Si tu forma de mirarme así Aquí siempre conmigo Cada día yo vengo a esta playa Pa' volverte a ver Pa' perderme contigo Contigo, contigo, contigo Algo como la arena que siento bajo mis pies Porque bailes conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Rayos de sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Pa' cuando te vuelva a ver Rayos de sol sobre mi piel Sigo buscando tu carita Entre mil barcos de papel Oh, 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 oh Delento, baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oye, que mami, yo sé que tú me extrañas Haciendo tu respiración Qué bonita situación No hay una hora, ni un minuto, ni un segundo Que yo deje de pensar cuando estábamos juntos Hasta el amanecer haciéndole el amor Mirándonos los ojos para entrar en calor Pa' que te enamores, pa' que sientas lo que dices Para que este momento, mami, nunca se te olvide Rayos de sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Pa' cuando te vuelva a ver Rayos de sol sobre mi piel Sigo buscando tu carita Entre mil barcos de papel En la playa encontré Rayitos de sol pa' mi velero Rayitos de sol como te quiero Rayitos de sol como te quiero Rayos de sol sobre mi piel Así me pongo más bonita Pa' cuando te vuelva a ver Rayos de sol sobre mi piel Sigo buscando tu carita Entre mil barcos de papel